No, 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 yo no me quiero matar, yo lo que quiero confirmar con vos es que no había ninguna actuación en eso. No, yo te dije que sí, que si necesitás de algún día yo vaya a contratar lo que yo vi, te dice, si vos necesitás que yo vaya a declarar y decir que yo vi y te dije lo que yo vi es exactamente lo que está diciendo, que yo vi a un tipo que estaba triste, que estaba deprimido, sí, yo lo voy a decir simplemente, que tenías miedo. Tenías miedo terrible de que le lastimen a ella. Obvio, ya te dije que le iba a decir, por eso te estoy diciendo que le lastimen a ella. Obvio, ya te dije que le iba a decir, por eso te estoy diciendo, descartá por acá porque no es. Y después, vos a mí me escuchaste hablar, Esteban también, y viste que yo defendí al kirchnerismo. Está bien, vos lo, a ver Ricardo, lo que nosotros hicimos nada más, todo el tiempo fue a hablar, yo nunca te vi a actuar, a ver si entendés esto, vos nunca me vi a actuar, siempre nos juntamos a hablar. Está bien, pero viste mis libros, viste mis escritos. Sí, está bien, sí, justamente porque soy artista y conozco cómo es el artista, lo que a veces uno escribe no es exactamente lo que uno es.